Ya, es todo. No, ya estamos a vis... Ya salimos. Ay, que ya estamos aquí. Oiga, ya estamos de este lado porque no es viernes, sino tenemos a la rumba de Carlita Lozano y sus secuaces y sus balas de plata. Porque hoy son dos, es como que las balas de plata. ¿Cómo estás, hermosa? Las veo muy ya listas para celebrar el amor. Es febrero, estamos amorosas, cariñosas. Que vive el amor, no la guerra, el amor, no el odio. Sácalo, al menos en este mes, por favor. ¿Qué vamos a bailar hoy para invocar el amor? Mira, algo es un superclásico que nos encanta en las clases, ¿sí o no, chicas? Corazón en la maleta de Fonsi. Siempre me gusta bailar, no sé por qué, pero me encanta bailar. Y adiós, me fui y no me importaba. Mira, se acordó. ¡Venga, música! Corazón en la maleta de Fonsi. ¡Guau! Oigan. No, 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 no. Mamá, quitas un momento. Te quedas con mi firma en la libreta. ¿Dónde te fue el corazón en la maleta? Ahora sí. Oigan, yo me sentía como canica. Yo la agarraba. Es que ensayamos con ella por eso. ¿Qué pasó? Ya, ya. De que tanto sangoteo. Qué buen pasito, ¿eh? Me encanta esa canción a mí también, ¿eh? Sabes que requiere mucha coordinación y no cualquiera. Evidentemente, ¿verdad? ¡Ah! Oye, pues, me sentí otra canción. ¿Cómo te fue? Una cumbia. Un siete, me saqué, yo digo. Un siete. Oye, pero la actitud, ¿qué tal? Eh, cien por ciento. Eso. Por los cielos. Muy bien. Más adelantito, otra calcecita, pero pronto vamos con más. Más fácil, más fácil. La agarraba. Es que ensayamos con ella por eso. ¿Qué pasó? Ya, ya. De que tanto sangoteo. Qué buen pasito, ¿eh? Me encanta esa canción. ¡Wow! Oigan. La agarraba. Es que ensayamos con ella por eso. ¿Qué pasó? Ya, ya. De que tanto sangoteo. Qué buen pasito, ¿eh? Me encanta esa canción. Ya.